El mundo del trabajo y el mundo de la mujer. La ministra Mónica Salaqué va a hacer una evaluación del avance de esta agenda. Pero en grandes términos, dos tercios de esta agenda mujer está hoy día plenamente cumplida. Pero todavía nos queda un largo camino por recorrer. Por ejemplo, tenemos que terminar con las discriminaciones legales que aún persisten en nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos que sacar adelante la ley que crea el derecho universal a la sala cuna. Y la ley que establece la plena igualdad entre hombres y mujeres en la administración de la sociedad conyugal. Si logramos aprobar esa ley, habremos terminado con todas las discriminaciones legales que todavía existen en nuestro país. Pero todavía quedan las discriminaciones históricas, culturales. Hoy estamos inaugurando un nuevo centro de atención integral a la mujer aquí, en la comuna de La Reina. Que se suma a los 111 centros de la mujer que tenemos en las 16 regiones de Chile. En las próximas semanas vamos a inaugurar dos nuevos centros de asistencia integral de la mujer. En las comunas de Puente Alto y María Pinto. Y otros cinco centros en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Maule, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Hoy, en el Día de la Mujer, queremos compartir tres iniciativas, tres buenas noticias. Primero, vamos a enviar hoy día un proyecto de ley que permite facilitar el cobro de las pensiones de alimento. En esta materia la verdad es cruda y dura. En Chile el 46% de las mujeres no conviven con el padre de sus hijos. Y de estas mujeres, dos tercios no reciben ninguna pensión de alimento por parte de los padres de sus hijos. Y tienen que enfrentar solas la crianza, la formación de sus hijos. Sin duda, esta situación representa otra forma de violencia o de abuso contra las mujeres. El proyecto de ley que hoy presentamos al Congreso tiene como objetivo central facilitar el pago de estas pensiones de alimento y hacerle muy difícil la vida a los padres que quieran seguir evadiendo estas obligaciones. Segunda noticia, vamos a presentar una indicación para perfeccionar el proyecto que permite el monitoreo telemático. Y tercero, en estos últimos días hemos lamentado el triste, cruel y repudiable asesinato de dos niños, Itan y Tamara. Quiero anunciar que enviaremos al Congreso un proyecto de ley que endurece severamente las sanciones contra quienes atenten contra la integridad o la vida de nuestros niños. Quiero pedir a todos mis compatriotas, en el Día de la Mujer, un minuto de silencio, en recuerdo de Itan y Tamara, en recuerdo de las siete mujeres que este año perdieron sus vidas producto de la violencia intrafamiliar y en recuerdo de todas las mujeres que han sufrido violencia, maltrato o abusos en nuestro país. Muchas gracias. Finalmente, llamo a todos nuestros compatriotas a unirnos férreamente detrás de esta causa, una causa noble, una causa necesaria, la causa de la igualdad, la protección y el respeto a todas las mujeres. Esta no es una causa de gobierno o de oposición, no es una causa de derechas o de izquierdas, ni mucho menos una lucha entre hombres y mujeres. Esta es una causa noble, necesaria, urgente, que siempre debiera unir el pensamiento y la acción de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Que tengan un gran día, el Día de la Mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidente, por sus palabras. A continuación hará uso también de la palabra la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Mónica Zalaquet-Zahid. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Quiero comenzar saludando y agradeciendo por su compromiso con la Agenda Mujer al Presidente Sebastián Piñera, Primera Dama Cecilia Morel, Ministro de Justicia Hernán Larraín. Y también saludar al dueño de casa, alcalde de la Reina, José Manuel Palacio, mi más sincero reconocimiento a las protagonistas que esta mañana nos acompañan en representación de las mujeres de Chile, Romina, Florencia, Silvana, Verónica y Javiera. Saludar también a quienes hoy nos acompañan telemáticamente, la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, la Directora del CERNAMEC, parlamentarios y parlamentarias, a la ex Ministra Isabel Pla, demás autoridades y representantes de la sociedad civil. Les agradezco que nos acompañen hoy, cuando conmemoramos un nuevo Día Internacional de la Mujer, en una ceremonia distinta a la de otros años. Esta vez cruzada por medidas sanitarias producto de la pandemia del COVID-19. El 8 de marzo de 1975 fue establecido como el Día Internacional de la Mujer, para reconocer, visibilizar, recordar y homenajear las luchas que hemos dado las mujeres a lo largo de la historia, por nuestros derechos, por nuestra participación igualitaria en la sociedad y por nuestro desarrollo pleno e integral como personas. La pandemia que se instaló en nuestro país justo hace un año, se convirtió en espejo de una realidad que muchos no querían ver. El virus del COVID-19 no conoce de género, sin embargo visibilizó y profundizó brechas preexistentes que enfrentamos las mujeres. Retrocedimos una década en participación laboral, se incrementó la desigual carga del trabajo no remunerado y el confinamiento nos hizo aún más vulnerables a situaciones de violencia doméstica. Pero en medio de este escenario adverso, las mujeres no nos dejamos abatir, nos levantamos y seguimos adelante, como siempre lo hemos hecho, como lo hicieron otras antes que nosotras para derribar inequidades. El gobierno del presidente Sebastián Piñera y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género han desplegado un trabajo multisectorial y transversal para ir acortando todas las brechas de género que aún persisten, porque una sociedad más justa y sostenible que aspira al desarrollo integral de sus habitantes requiere que tanto hombres como mujeres tengamos igualdad de derechos, oportunidades y deberes. Tanto nuestro programa de gobierno como la Agenda Mujer, impulsada en el año 2018, se basan en tres pilares. Terminar con todas las discriminaciones arbitrarias aún presentes en nuestra legislación, tolerancia cero a todo tipo de violencia contra las mujeres y promover el liderazgo y la autonomía económica de las mujeres. En relación a la eliminación de discriminaciones arbitrarias, dimos un gran paso al terminar con las diferencias de precios en los planes de salud de las ISAPRES. Esto se ha traducido en una baja del 50% en los planes de las mujeres. Durante el año 2020 promulgamos la ley que elimina una de las últimas disposiciones anacrónicas de nuestro Código Civil, que era el impedimento que tenían las mujeres de contraer segunda annuncia antes de los 270 días después de divorciarse. Y esperamos este año promulgar la ley que establece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres para administrar los bienes de la sociedad conyugal. Además, porque es también una barrera para que miles de chilenas se desarrollen en el mundo laboral en igualdad de condiciones, seguimos buscando caminos de diálogo para sacar adelante una reforma clave, salacuna para todas las madres o padres trabajadores sin exclusiones, ni por tamaño de la empresa ni por el número de trabajadoras contratadas. Una de las heridas abiertas que aún tiene nuestro país es la violencia de género. Este 8 de marzo recordamos con dolor a todas aquellas mujeres a las que le arrebataron la vida por el solo hecho de ser mujeres. Precisamente para ir cerrando Espacio de Impunidad, promulgamos el año pasado la Ley Gabriela, que amplió la calificación de femicidio a crímenes contra las mujeres fuera de la relación de pareja y por razones de género. Así también, el año 2019 promulgamos la ley que sanciona el acoso callejero, un tipo de violencia que urgía visibilizar y sancionar. Asimismo, luego de dos años de trabajo conjunto con las senadoras de la Comisión de Mujer del Senado, a quienes agradezco su compromiso, logramos que el proyecto de ley que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia avanzara a la Comisión de Constitución y esperamos que prontamente también sea ley de la República. Adicionalmente, esperamos poder concluir muy pronto la tramitación del proyecto de ley de monitoreo telemático en conjunto con el Ministerio de Justicia. También dictamos el 2018 un instructivo presidencial obligando a los ministerios y servicios públicos a contar con protocolos para prevenir y sancionar el maltrato, el acoso laboral y el acoso sexual. A la fecha, gracias al trabajo de los funcionarios y funcionarias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el 94% de los servicios públicos ya han implementado esta medida. Además, estamos realizando un trabajo colaborativo con las policías para capacitar a sus funcionarios en materia de violencia de género, derechos humanos y primera acogida. En el caso de Carabineros, ya hemos capacitado a más de 10.000 funcionarios y funcionarias este año y este año estamos intensificando este trabajo donde esperamos formar a 15.000 más. En este marco, el viernes recién pasado, cerramos el compromiso con la institución para que en cada comisaría, subcomisaría y tenencia del país haya personal de guardia capacitado en estas materias para recibir adecuadamente a las mujeres que lleguen a denunciar hechos de violencia. Asimismo, estamos capacitando en detección temprana de la violencia y primera acogida a funcionarios y funcionarias de los servicios de salud a atención primaria. De la misma manera, estamos trabajando con jóvenes y dirigentes sociales de todo el país. En relación a la atención de mujeres que viven violencia, incrementamos nuestro presupuesto para la apertura de ocho nuevos centros de la mujer entre el año 2019 y el 2020 y este año implementaremos nueve centros de atención, protección y reparación integral. Este es un nuevo modelo de atención de mayor duración y que cumplirá un rol esencial en entregar atención psicosocial y jurídica, además de reparación a las víctimas. Uno de esos centros es el que estamos inaugurando hoy aquí en la Comuna de la Reina. En el pilar de autonomía económica y liderazgo, estamos realizando un trabajo multisectorial principalmente con los ministerios del Trabajo, Economía y Hacienda para entregar una batería de herramientas a las mujeres trabajadoras y emprendedoras de nuestro país así como también subsidios para potenciar sus emprendimientos. Hemos creado también distintas mesas de trabajo con sectores productivos que tradicionalmente han tenido una baja participación de mujeres como lo son minería, energía, construcción y ciencia para abrir nuevos espacios para la empleabilidad femenina. Quiero destacar y agradecer también muy especialmente la voluntad y el trabajo que en distintas instancias hemos realizado con la sociedad civil fortaleciendo vínculos los que nos permitan avanzar de forma coordinada y con sentido de urgencia para dar respuestas adecuadas a los distintos desafíos que nos vemos enfrentadas las mujeres de nuestro país. Tal como lo mencioné anteriormente, la pandemia nos ha impactado en mayor medida a nosotras las mujeres. Por ello, nuestro gobierno ha implementado políticas públicas para ir en su apoyo como la ley de protección al empleo, el ingreso familiar de emergencia y bono COVID-19, la ley de crianza protegida, el postnatal de emergencia, el subsidio al empleo con enfoque de género para la contratación y reincorporación de mujeres a las empresas, el subsidio protege, entre otros. Hoy, y tal como anunció el presidente hace unos minutos, tenemos una gran noticia para miles de mujeres de Chile. El ingreso del proyecto de pensiones de alimento, que viene a instalar un cambio de paradigma, estableciendo sanciones de forma tal que dificulta la vida del deudor, estimulándolo a pagar las pensiones de alimento y alivianando de esa manera la carga que actualmente recae sobre las madres. Para esto, este proyecto contempla la creación de un registro nacional de deudores, de pensiones de alimento, en el cual estarán inscritas todas aquellas personas que adeuden al menos tres cuotas consecutivas o cinco discontinuas, siendo responsabilidad del deudor regularizar su situación para ser retirado de este registro. Todos quienes aparezcan en este registro estarán afectados por las siguientes medidas. Se les retendrá un porcentaje de los créditos hipotecarios o de consumo que soliciten alguna institución financiera. Se les retendrá su devolución de impuestos, se les impedirá sacar su licencia de conducir y su pasaporte, se les retendrá cualquier indemnización recibida por término de relación laboral, se les descontará de sus boletas a los trabajadores honorarios las cuotas a pagar durante el mes, se les retendrá un porcentaje del precio de compra o venta de un inmueble o vehículo motorizado y para ser contratado o promovido en el Estado, deberá autorizar el descuento de sus remuneraciones para el pago de futuras pensiones. Se descontará un porcentaje del sueldo a directores y gerentes de sociedades anónimas abiertas con transacción bursátil, entre otras medidas. En este Día Internacional de la Mujer, no puedo dejar de mencionar el hito histórico que este año vivirá nuestro país con la redacción de una nueva constitución que de manera inédita en el mundo será escrita de forma paritaria. Nuestra participación en igualdad de condiciones, estoy cierta, nos permitirá plasmar el enfoque de género en la construcción de un nuevo futuro para nuestro país. Pero la constitución por sí sola no será suficiente para terminar con las inequidades estructurales. Es necesario comprender que la sociedad en su conjunto pierde oportunidades cuando no pone en valor los talentos y capacidades de hombres y mujeres. El desafío entonces no es solo del Estado y de sus instituciones, es también de cada ciudadano y ciudadana de nuestro país. Este 8 de marzo debe ser la conmemoración de lo que se ha avanzado y un recordatorio de lo que aún está pendiente. Aprovecho a hacer un llamado al Congreso para que juntos saquemos adelante todas las leyes que nos permitan avanzar a paso firme hacia una sociedad en que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, oportunidades y deberes. La pandemia nos hace impuestos nuevos desafíos, ha corrido el cerco en muchos sentidos de lo que era o no posible. Tomemos esta crisis y convirtámosla en una oportunidad. Construyamos una nueva sociedad en que mujeres y hombres podamos avanzar juntos, por igual, sin obstáculos ni discriminaciones de ningún tipo. Un Chile para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministra, por sus palabras. A continuación, en este 8 de marzo, nos entregará su saludo la Primera Dama de la Nación, señora Cecilia Morel Montes. Muy buenos días, especialmente a todas las mujeres de Chile, aquí representadas por la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquer, por Verónica, Javiera, Romina, Silvana, Javiera, que representan una de las tantas caras de maltrato, injusticia y falta de derecho a las mujeres. Hoy se está anunciando un envío de una ley demasiado importante o de medidas para que se avance en justicia en algo que nos importa a todas las personas, hombres y mujeres, que es el desarrollo de nuestros hijos e hijas. Y hoy día solamente quiero homenajear a todas las antecesoras que gracias a sus luchas, incluso que dieron algunas la vida por avanzar en los derechos y en alcanzar mayores grados de igualdad entre hombres y mujeres, las quiero dar parte de este minuto de silencio que otorgamos también a las que fueron víctimas de femicidios. Una sociedad civilizada no puede no contar con el aporte en igualdad de condiciones de todas sus mujeres y menos aún no se puede considerar civilizada a una sociedad en la que aún se mantengan tan grado de violencia contra las mujeres, femicidios y tantas otras como violencia intrafamiliar que por ejemplo en estos centros integrales e interdisciplinarios van a poder acoger a las mujeres que lo sufren. Y hoy día también quiero hacer un homenaje muy sentido a tantas mujeres que por la pandemia se vieron más damnificadas que los hombres. Como dijo la ministra, la pandemia por un lado dio oportunidades, pero también mostró la cara de la desigualdad. Mucho más fueron las mujeres que perdieron su empleo. Las mujeres tuvieron que trabajar ya no doble, triple o cuatro jornadas porque además de trabajar en sus hogares tenían que ayudar a sus niños en la educación. Muchas sin contar con las herramientas para aquello. Yo quiero a esas mujeres que tanto se esforzaron en esta pandemia para cumplir con los múltiples roles, hacerles también un homenaje. Y algo muy especial para mí, a las adultas mayores que han sufrido de mayor aislamiento, de mayor soledad, de mayor abandono. Y eso es una forma de injusticia ya no solo de los hombres, sino que de hombres, mujeres, jóvenes y toda la sociedad. Ellas fueron quienes araron con mayor dificultad que nosotros en un mundo de mayores discriminaciones. Porque si bien hemos avanzado, nos queda un largo camino por recorrer. Yo quiero a ellas decirles que estamos trabajando fuertemente por incluirlas más en la sociedad, por su participación, para que su aporte no solo sea lo que ya legaron, sino que lo que siguen legando y lo que siguen soñando legar a nuestro país. Por ellas y por todas las mujeres de Chile, yo hago un gran homenaje también como mujer y me siento muy orgullosa por todas ellas. Muchas gracias. Con este fuerte aplauso agradecemos el saludo de la primera dama. A continuación daremos paso a la firma del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Importante iniciativa que permitirá hacer justicia hacia miles de mujeres de nuestro país. En primer lugar, invitamos al Ministro de Justicia, Hernán Larraín, a firmar el proyecto, cuyo ministerio es vital en la tramitación de esta iniciativa. Bueno, ahí vemos entonces parte de la... Parte de la conmemoración entonces del Día Internacional de la Mujer y esto es muy relevante. Es la firma por parte del Presidente de la República y el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, de este proyecto de ley para facilitar el cobro de las pensiones de alimentos. Un tema que no solo ha tenido mucha visibilidad desde lo que fueron los retiros del 10%, sino que ha sido una deuda pendiente de hace bastante tiempo con respecto a facilitar el procedimiento para poder finalmente tener estas pensiones de alimentos de aquellos padres quienes no la pagan. Ese es uno de los anuncios. Se está firmando este proyecto de ley que ingresaría al Congreso. Además, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció que se va a perfeccionar el proyecto que permite el monitoreo telemático, esto para proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar y también anunció que se va a ingresar en los próximos días un proyecto de ley que endurece las sanciones contra quienes atenten contra la integridad de la vida de niños y niñas. Parte de los anuncios, pero también el llamado y el saludo del mandatario a las distintas mujeres de nuestro país y por sobre todo también haciendo evidente lo que son los grandes temas que no solamente se tienen que discutir el día de hoy, sino todos los días. La desigualdad, la brecha entre hombres y mujeres, la violencia que viven las mujeres día a día y por supuesto también una sociedad donde más que discutirlo hay que encontrarle soluciones.